Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de la Dirección General de Gobierno Digital y Tecnología. Aquí me traje a la barra el equipo. Ok, nosotros somos de Dirección General de Gobierno Digital y Tecnología. Somos la Subsecretaría Ciudad Inteligente y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación e Innovación. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar dos apps que están en el Store Oficial. La primera es Más Simple, la segunda 911 Hipoacúsico. ¿Quiénes somos? Nosotros somos la dirección que se encarga de los activos digitales de Ciudad. Nosotros atendemos, digamos en dos públicos, uno de los activos digitales de cara al ciudadano y el otro de activos digitales de cara a los docentes y los alumnos. Tenemos cuatro gerencias operativas, plataforma digital, que somos nosotros. La gerencia operativa de experiencia de usuario, que está representada por Ticiana. La gerencia operativa de planeamiento y administración de proyectos. Y la gerencia de desarrollo docente. Estas dos últimas se encargan de lo que son los activos digitales para docentes y alumnos. Sin embargo, mantenemos proyectos de la mano. Nosotros como plataforma digital, nuestra misión es gestionar los activos digitales con metodologías ágiles para dar resoluciones a través de productos y servicios que mejoren la calidad de vida del vecino. Está la gerencia de experiencia de usuario, por Nati. Hola, ¿qué tal? Soy Ticiana, subgerenta operativa de experiencia de usuario. Somos transversales a todo gobierno, a todos los ministerios, y tenemos también la pata educativa. Y nosotros hacemos, con la experiencia de usuario, los prototipos. Hacemos testeos de usuarios. Tenemos la empatía también para ver qué le pasa al usuario, no tanto de nuestro lado, sino del usuario, porque trabajamos para él, sobre activos digitales. Y bueno, esto es un poco para que conozcan qué es lo que hacemos. Es darle pelota, digamos, al usuario. Y no tanto al diseño como producto final, sino como tomar eso que le pasa al usuario y hacerlo producto final. Entonces, esto es lo que mejor nos representa a nivel gráfico. Sí. En esta oportunidad vamos a presentar dos plataformas, que es Más Simple y 911 Hipoacúsico. En Más Simple, comenzamos que en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente, existen más de 650.000 ciudadanos adultos mayores. Eso nos dice que uno de cada cinco ciudadanos o vecinos son mayores de 60 años. Entonces, con esta solución, con este productor, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, creamos una plataforma para facilitar el acceso a la tecnología para estas personas. Muchas veces nos suele suceder que podemos ver a nuestros abuelitos, a nuestros papás, digamos, un poco batallando con el celular. Porque en el celular, bueno, tenemos muchas aplicaciones y nos perdemos entre ellas. De hecho, me pasa a mí estar un poco perdido entre tantas aplicaciones que tenemos dentro del celular. Esta aplicación lo que nos funciona es como un launcher donde nos reúne todas las aplicaciones que tenemos, o las más importantes del teléfono. La presentamos acá, garantizando así que todos puedan acceder a la información. Con esto, lo que hacemos es agarramos varias sesiones que la incluimos en este activo digital para poderla mostrar de una manera eficaz a estas personas. Es Maximiliano, que es la persona del PM encargado de llevar adelante este proyecto. Nos va a explicar un poco cuáles son las sesiones que tiene esta aplicación y cuáles son sus posicionalidades. Bueno, ahí un poco como les explicaba Jarvis, esta aplicación fue más que nada diseñada para poder facilitar la usabilidad de los teléfonos celulares para los adultos mayores. Por eso acá, por ejemplo, tenemos la pantalla de la Home, que lo agrupamos en secciones, lo que son las funcionalidades del celular, con colores claros, la tipografía, todo en mayúscula para que sea elegible. Entre algunas de las funcionalidades están las noticias, la sección de las noticias, que tenemos la división de los diarios de Argentina, diarios de deportes, diarios internacionales, de los cuales después tenemos un lugar de sugerencias para la aplicación, porque esto es un contenido dinámico que puede haber sugerencias del usuario para poder agregar información en la aplicación. Tenemos la parte de redes sociales, donde se encuentra Facebook, Instagram, Twitter, Skype. Y ahí lo que hace está agrupado por las redes sociales, digamos, que más se usan hoy en día. El resto de las aplicaciones o redes sociales se encuentra más en lo que es la personalización del usuario en la sección de mis cosas. Entonces, así de a poco vamos armando lo que es la cabeza del usuario, digamos. En la parte de entretenimiento podemos encontrar lo que es la radio, que también encontramos radios que son no solo de Argentina, sino del mundo. Tenemos también series TV, donde podemos instalar aplicaciones como la del 13, para poder ver los streaming de canales y demás. El usuario también puede realizar trámites, algo que es una actividad que muchos de los adultos mayores acostumbra hacer, digamos, es una de las principales actividades que hace un adulto mayor. Y acá se le acercamos para que pueda realizar estas actividades más fácilmente, donde puede instalar lo que es el acceso directo a lo que es ANSES, AFIP, y otros trámites que están relacionados con lo que es el gobierno de la ciudad. También tenemos la parte de lo que es salud, donde agregamos una funcionalidad que es el pastillero, donde el usuario puede agendar sus pastillas, sus horarios, el nombre del medicamento y poner para qué sirve. También tenemos la parte de lo que es la alerta familiar, que servirá como un botón antipánico, en el cual el usuario, al principio cuando se inicia la aplicación, se le sugiere recordar, agendar tus contactos, y cuando se entra a la sección, lo que se hace es, se agenda un contacto, se accede a los contactos del teléfono del usuario, y se pone un tipo de relación que se tenga. Y a partir de ahí puede tener hasta tres usuarios, de los cuales después va a tener mensajes predeterminados, como me perdí, necesito ayuda, y una vez que se toca el botón, el usuario va a mandar ese mensaje que eligió junto con su ubicación a esos tres usuarios agendados, uno, dos o tres. Mínimo tiene que tener uno. Ese mensaje cada vez que se ingrese a alerta familiar, se le va a mostrar al usuario, recordar, agendar un contacto. Tenemos la parte de correo, que está ahí al principio, ahí en la pantalla, la parte del calendario, y también ahora que agregamos hace poco en la sección de configuración, la parte de lectura con voz. Esta es una funcionalidad de la cual, para las personas que tienen visibilidad disminuida, uno hace, por ejemplo, clic en noticias, y en vez de ingresar a la sección de noticias, lo que hace el celular es emitir una voz diciendo noticias. Entonces, uno ya ubica dónde está esa sección, y el segundo clic sobre ese lugar va a realizar el ingreso a la sección. Y después tenemos otra sección, que es la de las capacitaciones. Capacitaciones ya sea para usar redes sociales, o para usar mismo la aplicación, entre las tantas funcionalidades que tiene. Como dijo bien acá Jarvis, es una aplicación que está pensada para que sea inicio, para que sea la interfaz del usuario, no que sea la interfaz de Android, pero bien el usuario puede optar por usarla por momentos, la aplicación, o tenerla predeterminada en el teléfono, que sea yo prendo el celular y ya veo la pantalla más simple. Otra aplicación de gobierno de su edad, es 911, para ello voy a pedir que me acompañe Mariana. No está por acá. Bueno, 911 para hipoacúsicos, es una aplicación que nos da la posibilidad de hacer llamadas de emergencia al 911 a través de videollamadas o de un chat. Para ello se desarrolló esta herramienta digital en conjunto con el equipo del Ministerio de Justicia. Está disponible actualmente en Android, todavía no está disponible para iOS. Entonces, sus funcionalidades principales son, te da una ubicación en tiempo real de la persona, de dónde estás llamando, te da el registro de las llamadas, una videollamada y un chat. Esto está funcionando solamente para la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si nos encontramos fuera en una provincia, no nos va a levantar la funcionalidad. Por ahora solamente está disponible para la Ciudad de Buenos Aires. Las funcionalidades, se comienza con un registro, el cual debe aceptar el usuario. El usuario para poder terminar de registrarse debe activar un código de validación, que se activa en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la dirección es Avenida Jorge Nerberi, 4200 en Chacarita. Allí la persona se acerca, allí le activan el usuario, le dan un código para activar este usuario, y ya tiene la validación de esta aplicación. Esta es una de las funcionalidades, como la vemos acá. Tiene la funcionalidad de una videollamada. Se muestra de esta manera. Para las personas que no tengan la posibilidad de poder escribir, pueden hacer la videollamada por acá. Seleccionan un tipo de emergencia, y eso va directamente a un operador de 911 que lo atiende. De igual manera, está la función del chat, en caso de que no pueda ser asistido o no le levante en ese momento la opción de videollamada. Puede hacer un chat, enviar una foto, o enviar un video de la emergencia que se le esté presentando al operador de 911, y él mismo le pueda atender su emergencia, y prestarle el servicio de ayuda que corresponda. Eso es lo que tenemos con nosotros.